¿Cómo anda la doctora Ivana Gómez Martínez? ¿Cómo le va? Buen día, bienvenida. Muy buenos días, José. ¿Cómo estás? Pero bien, con frío. Sí, hoy mañana bastante fresco. Debo decirlo, hoy estoy frío lento, estoy vacío hoy, ¿viste? Yo te había una mantita y me ponía acá arriba. Sí, un ponchito. Un ponchito. ¿Cómo anda el laburo? Muy bien, reactivándose de a poco. De a poquito, ¿no? De a poquito, de a poquito. Bien, bien. Algún día vamos a volver a la normalidad, pero con algunos cuidados. Con igual, con los mismos protocolos. Así que, bien. ¿Qué le dice a la gente cuando va al consultorio con respecto a los protocolos? Y están más tranquilos. Sí, se relajan. Se relajan más, hacen algunas preguntas, se les responde. Para dar tranquilidad, justamente. Bien. ¿Sentís que los pacientes le tienen miedo al contagio? Al principio. Ahora ya no. Ahora es como que están más tranquilos, los veo más relajados. Y van con tapabocas. Sí, sí, sí. ¿Vos ves que se cuidan? Se cuidan, llevan su propio alcohol en gel. Ah, bien. Piden lavarse la mano. Bien, bien. Bastante disciplinado. Y después los viste de astronautas y los meten al consultorio. Sí, nos vestimos todos. Nave espacial, como me dicen algunos pacientitos. Y atendemos. Ah, Iba es muy buena odontóloga con los niños. Me la recomendaron. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Un paciente que me la recomendó. Me dijo, no sabes lo bien que tratan los chicos. Ah, sí. Bueno, muchas gracias. Me gusta trabajar, te especializaste en niños también. Me gusta, me gusta trabajar mucho. Es difícil trabajar con los chicos. Y bueno, es todo un reto y por eso me gusta. Porque a los chicos la mayoría le tienen miedo. Sí, 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 sí. No sé si al odontólogo o al torno. Al ambiente en sí le tienen miedo. O sea, miran todo, quieren curiosear. Pero es normal, es normal. Todos fuimos chicos y tuvimos miedo. Lo importante es que hay que relajarlos, ¿no? Hay que relajarse, hay que estar tranquilos. Para, obviamente, el tratamiento sea mucho mejor. Y siempre decirle a los padres que tienen que enseñarle a los chicos. Jugando, ¿no? Jugando. Siempre jugando. Incentivando. Nada de miedo. Porque en la casa comienza con el miedo. Mirá que si te portás mal te llevo al odontólogo. O a mí me dicen, doctora, saquenle el diente. No. No hay que impartir miedo. Porque ellos son, a los papás siempre le ven. Y después nosotros. Claro, si juegan con los papás a lavarse los dientes, se lo van a lavar todo. Claro, y es más sencillo después. Bien, bien. Y es muy importante. Y hay premios, me dijeron que le das premios. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Te soportan bien? ¿Llevan regalitos? Siempre. Muy bien. Siempre fue nuestro... Muy bien, me gusta, me gusta. Hacen mucha psicología ustedes también. Sí, somos mitad psicólogos, mitad odontólogos. Es cierto. Y claro, viste, a veces no le podés contar mucho al odontólogo. Porque te tiene con la boca abierta y es como que... Y el odontólogo te habla, te habla. Y les entendemos al paciente. Sí, les entendemos a la perfección. Hace mucho que no voy. Tengo que pegar una vueltita. Tienes que sí, tenés que visitarlo. Tengo muchos problemas, estoy en un encuentro con mi yo, así que voy a tener que ir a... Tienes que ir, sí. A contarle al otro. Sí. El tema de hoy me gusta, ¿cómo incentivar los buenos hábitos de higiene oral a las embarazadas? A las embarazadas, sí. ¿Tú tenías sentido que las embarazadas no podían ir al odontólogo? No, sí, tienen que ir. Primero porque el embarazo es un estado delicado y sensible que conlleva cambios biológicos y de conducta. Sí, que esto repercute mucho en la salud bucodental de la embarazada. Por ejemplo, no lo sabía eso. Sí, es muy importante porque, o sea, en lo posible, la embarazada, cuando se entera que está embarazada o planifica el embarazo, es muy importante que saque una cita odontológica. Porque, como dije, tiene cambios biológicos que son las hormonas. Claro, es una cuestión hormonal. Claro, es una cuestión de hormonas, justamente porque se está preparando para la llegada del nuevo ser. Pero, ¿qué pasa? La embarazada empieza a notar cambios en su cavidad bucal, empieza a sentir mal aliento, inflamación de las encías. Pero es normal. Pero, ¿cuándo empieza a molestar o cuándo empieza a ser severo? Cuando tiene mala higiene bucal. En interacción con la placa bacteriana. Bien. O sea, sí o sí, es importante primero sacar el turno. Claro. Hacer la consulta. Hacer la consulta. Porque va a tener cambios en su boca. Claro, por supuesto. Entonces, es como que el odontólogo, al mirar, se da cuenta del diagnóstico y tratamiento para ese caso en particular. Porque no todas las embarazadas, digamos, cursan igual. Pero durante el embarazo es necesario, como es un momento delicado, que no se estrese, que no haya dolor. ¿Las encías es normal que se les inflame? Sí, es normal por el tema hormonal. Pero no es normal que se aumente exageradamente. ¿Sí? Que son los famosos tumores ingivales. Claro. Estos tumores ingivales. Que son dolorosos. Y ahí, en la imagen se está mostrando cómo son. Y ahí vemos la placa bacteriana que está entre el diente y la encía. Y eso es lo que produce... Esa es la mala higiene también. Claro. Y el tema es que se les inflama la encía, tampoco se quieren lastimar con el cepillo. Claro, claro. Por eso es que es necesario que conozcan la buena técnica de higiene. ¿Sí? Como dije hoy antes, también los cambios de conducta. Porque las embarazadas comen a cualquier hora. ¿Sí? Claro. Porque, bueno, dicen... Comen de todo. Claro. Conozco una que sabe que... ¿Ah, sí? Tiene unos antojos tremendos. De todo comer. Bueno, pero es normal. Entonces, si sabemos que... O sea, la paciente sabe que va a comer entre comidas. Es necesario... ¿Y qué es eso que es con la gingivitis? Eso es lo que yo hoy dije de tumores gingivales. Ajá. ¿Sí? ¿Son riesgosos estos tumores en el embarazo? Y es... Sí. Sí. Yo te cuento algo. Entre la encía y el diente se produce normalmente un líquido que se llama líquido crevicular. En la embarazada es mucho más espeso. Esto, la forma de incentivar a la embarazada, a los buenos hábitos de higiene, es que este líquido ingresa por la vía placentaria. ¿Sí? Y lo transmite al bebé. Bien. Este líquido tiene bacterias, muchísimas bacterias. Y lo transmite al bebé. ¿Sí? Al igual que las embarazadas tienen predisposición a la caries dental. Oh. Y está consumiendo su bebé. Y obviamente a la embarazada, a la mamá, le preocupa la salud de su hijo. Seguro. ¿Sí? Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta? Porque vemos que son problemas frecuentes, como estamos viendo ahí en el fallo. Sí. Y además de la gengibitis y demás, ¿puede haber alguna complicación? De las comunes me refiero. Por ejemplo, ¿un tratamiento de conducta se le puede hacer a la embarazada? En realidad no se le puede hacer en los primeros tres meses de embarazo. Por eso es que hay que cuidar, como habíamos dicho, hay que planificar, cuando se planifica el embarazo o se da cuenta que está embarazada, acudir al odontólogo. Claro. Porque todo el embarazo tiene que cursar de forma normal, sin dolor. Los primeros tres meses, no. Ahora, cuando pasa el quinto, sexto, séptimo mes, ahí se le puede hacer algún tratamiento de urgencia. ¿De urgencia? Sí, solamente urgencia. ¿Tiene algún riesgo eso, Iván? ¿En qué sentido, Iván? Si es riesgosa hacerse un tratamiento de conducta, ¿por qué no es el embarazo? Sí, por el tema de las radiografías, por ejemplo. No se pueden hacer radiografías, no se pueden aplicar anestésicos, no se pueden administrar antibióticos. Claro, pero si es urgente, porque por ahí no planifica uno. Claro. Por ahí justo tiene una pequeña carie y justo en el embarazo se le transforma en algo terrible. Bueno, en el caso de las caries hay que inactivar las caries, nada más. O sea, es un tratamiento muy superficial, pero en lo posible hay que paliar el dolor de la embarazada. Después del quinto, sexto, ya se puede hacer el tratamiento. Bueno, ¿qué recomendaciones le damos entonces a todas nuestras queridas embarazadas? La recomendación es una buena higiene bucodental, la utilización del correcto cepillo, la utilización de buenas pastas, higiene, o sea, todo lo que tenga que ver con colutorios y la utilización del hilo dental. Bien. ¿Por qué? Porque el hilo dental lo que va a hacer es prevenir la placa entre los dientes y aminorar la gingivitis. Yo no entiendo porque hay gente que todavía usa la escarboa dínda. Si hay algo que es terrible para nuestros dientes, es la escarboa dínda. Sí. Tremendo, tremendo. O si utilizan ciertas cosas. Tremendo con gente que busca espina, el palito de la escoba. Bueno, si la embarazada hace eso, estamos mal. Estoy a preguntar eso con respecto, me quedé colgado ahí, con respecto a cuando se les inflaman las encías. Si se cepillan fuerte y las hace sangrar, ¿eso tiene un riesgo? Sí. Sí, sí, sí. Porque es como que exacerba más. O sea, en lugares donde no había gingivitis va a haber gingivitis. O sea, estas gingivitis no son generalizadas. ¿Ponerse algo, algún remedio casero tampoco? Sí, o sea, hay tratamientos para la gingivitis. Ah, bien. Sí, pero en lo posible hay que hacerse muy buena higiene. En lo posible también el uso del enjuague. ¿El enjuague bucal es importante? El enjuague bucal, no puro, sino una medida y tres de agua. Y tres de agua. Con respecto a las encías. Sí. Porque hay alguien que le sale y se asusta. Claro, claro, claro. ¿Qué debe tomar? ¿Qué debe hacer en ese momento? Y primero, como siempre digo, concurrir al odontólogo. Claro. Porque va a depender mucho del caso. Claro, cada organismo es diferente. Cada organismo, cada embarazada es diferente, sí. ¿Se manifiesta solo en las encías o también lengua? Me contaba una embarazada que le salían tipo empatitas en la lengua. Claro, también puede salir. Ajá. También puede salir algún tipo de lesión en la lengua, en el paladar también. Ah, mirá, eso es muy doloroso. Sí. No, lo que pasa es que la embarazada todo va a sentir, porque es muy sensible. Otra cosa que va a traer mucha sensibilidad al frío, al calor, o sea, siente todo la embarazada. Por eso es que hay que tener mucha paciencia. Bien, bien. O sea, tanto el profesional como la paciente tienen que tener paciencia. Bien, ahí. ¿Tenés pacientes embarazadas? Sí, tengo pacientes embarazadas. ¿Y todas tienen estos mismos problemas? Hay algunas que sí, otras que no. O sea, hay algunas que vienen y dicen, bueno, quiero que me haga un control, estoy embarazada. Perfecto, se le hace un control y ahí se ve, digamos, qué tratamiento puede ser en el consultorio o en la casa también. Ah, bien. Y se va monitoreando por vía celular, en estos momentos, por ejemplo. Neuralgia, ¿tienen las embarazadas? Sí, justamente por la caries dental. Ajá. Cuando tiene la caries muy avanzada y no fue el odontólogo, le va a agarrar neuralgia. Por eso es que es muy importante que vaya el odontólogo. Me quedé también ahí pensando el tema de que me hablabas en los tres primeros meses. Entonces, ¿no es más riesgoso cuando está más avanzado el embarazo? No, porque los primeros tres meses de embarazo se forman los órganos más importantes, que es el cerebro, el corazón y el sistema vascular. Ahora, el último mes es que hay que... Pero en realidad, todo lo que tenga que ver con la parte odontológica en buenas dosis, porque en lo posible hay que esperar a que termine el embarazo. Las cosas siempre son urgentes. Por ejemplo, viene una embarazada, ¡ay, no doy más de dolor de dientes! ¡Sáqueme! Bueno, primero se ve un tratamiento que pueda bajar el dolor, pero si realmente no da más, y hay que pensar en ello también. ¿Y en cuanto a la medicación? Bueno, justamente los primeros meses, nada de medicación. Hay que evitarla. Hay que evitarla. Después del quinto mes, hay recién un analgésico leve. Igual que los antibióticos, antibióticos muy leves. Bien, aprendimos bastante hoy, ¿eh? Aprendimos mucho. ¿Quién no tiene una embarazada en su familia o en su casa? Ahí está, ahí está bueno darle estos consejos. Por eso siempre hay que prevenir, para que no pasen estas cosas durante el embarazo. Es importante consultar al que sabe, al profesional. Ivana Gómez Martínez, ¿dónde te encontramos para consultas de tipo profesional? Por calle La Valle, entre Córdoba y Catamarca, La Valle 1368. Ahí estás, atendiendo urgencias. Ahí estamos atendiendo. ¿Turnos previos? Con turnos previos. Bien. Y la embarazada también es un paciente de urgencia. Porque hay unos que dicen no, pero sí, es muy urgente. Bien. Impresionante. Es que el dolor, así sea mínimo, es una urgencia. Pero estamos hablando de una persona que está con todos sus, con los nervios a flor de piel, digamos. Claro, está bien, está bien. Y toda esta situación de pandemia yo calculo que también le asusta mucho a las personas. Por supuesto, por supuesto, es súper estresante. Porque había sido que hay todo un protocolo también para los partos y demás que asusta y bastante a las mujeres. Sí, sí, sí. Por eso que hay que contenerlas, siempre hay que contenerlas. Bien ahí. Gracias, Iba. Qué lindo tenerte aquí todas las semanas. Muchas gracias. Yo sé la agradecida. Para mí es un placer. Buena semana para usted. Igualmente para vos y para toda la audiencia. Gracias, Iba.